¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Turismo. El día de hoy tenemos a la ingeniera Alexa Sa, o máster Alexa Sa Martillo, quien es la directora académica de la Escuela Culinaria de las Américas. Bienvenida Alexa. Gracias ingeniero Holba por la invitación, muy feliz de estar aquí. Alexa, sé que ustedes van a hacer un evento internacional gastronómico, ¿de qué se trata? Es el Congreso Gastronómico Miss and Plus. Este congreso trae por primera vez a Lake Cordon Bleu. Lake Cordon Bleu es la mejor escuela que hay en el mundo de gastronomía. Hay que reconocer que la alta cocina y la alta pastelería surgió en Francia, y nos está invitado el Chef Patrick Cals. ¿Por qué esto es importante para el Ecuador? Porque todos podemos ser embajadores de producto. Vamos a destacar esta faceta porque el 60% lo hace el producto, el 40% lo hago yo como chef. Y el producto de Ecuador es premium, tenemos el cacao, el banano, el camarón que los exportamos. Entonces es el momento de solidarizarnos con la gastronomía ecuatoriana. Alexa, ¿qué es lo que hace falta en la gastronomía? Trabajar en equipo. Para potenciarla, exacto. Tenemos que trabajar en equipo. En sinergia, uno más uno no es dos, porque yo hago una cosa, el de al lado hace otra cosa. Pero cuando trabajamos en equipo, nos convertimos en ocho, en diez, en doce, y sacamos adelante el proyecto. Y este proyecto es Ecuador, como potencia turística. O sea que aquí hay que decir que no hay que temerle a la competencia, sino a la incompetencia. Efectivamente. Realmente la competencia nos ayuda a ser mejores, a ver cuáles son nuestras debilidades y más bien resaltar nuestras fortalezas. ¿No es verdad? Por eso los típicos estudios de Foda, de Pestel, de Cain, que existen. Realmente tenemos que ver a la competencia como aliados para mejorar y en su momento trabajar todos en conjunto. Porque el tema es Ecuador y el tema es sacar adelante su gastronomía como soberanía alimentaria y el turismo de acá. Para nosotros, lo que estamos siempre inmersos en el turismo, la gastronomía es un músculo, es un atractivo, es un imán para que vengan los turistas. Y por esa razón, este es el primer programa que hacemos de mesa de análisis de turismo, lo hemos dedicado a la gastronomía. Alexa, ustedes tienen una escuela, la Escuela Culinaria de las Américas. Las personas que entran ahí, que salen graduados de cocinero, que es una gran confusión siempre que hay, que creen que salen graduados de chef, el chef te lo da el tiempo, sales graduada de cocinero, ¿con qué intención entran ahí? ¿Por hobby? ¿Porque tienen un sueño de que van a poner su negocio? ¿O por ser amas de casa? Porque ahora yo veo bastantes hombres ahí en la Escuela Culinaria. Realmente, nuestra diferencia como escuela radica en que queremos fomentar la industria gastronómica. El emprendimiento. Exactamente, los emprendimientos. Por eso tenemos asociaciones con diferentes empresas, Fabril, con sus unidades de negocios Lazer Bay, con San Carlos, con Isolatot, que son empresas que proporcionan el producto adecuado para nosotros los chefs. Entonces, el tema es el emprendimiento gastronómico. Se les enseña no solamente a cocinar, sino marketing, etiqueta y protocolo, formación de empresarios. Sí, administración y gestión de recursos humanos, porque es importante aprender a hacer hasta un contrato laboral. Entonces, es diferente la visión que tenemos. Es fomentar 100% el emprendimiento gastronómico. O sea, el que se entra ahí a la escuela, el que se matricula, siempre es con la intención de que algún día quiero tener mi negocio, algún día quiero tener mi restaurante. Efectivamente. Y tenemos un convenio súper bueno con Sarabay que premia la fidelidad y que te gradúas en tus 18 meses, porque indiscutiblemente en la vida vas a encontrar a veces pequeñas batallas y no va a ser fácil graduarte. Pero quien se gradúa y tiene este proyecto gastronómico, lo hemos ayudado con letreros, con material POP, con charlas de marketing. En su negocio. En su negocio, exactamente. O atención al cliente, porque esa es otra razón por la que no viene el turista, por la mala atención al cliente que recibe o la mala manipulación de alimento con la que manejamos, también las técnicas culinarias. Ahora que, bueno, en el otro blog que tocaremos, en la manipulación alimento en las provincias, qué es lo que sucede. Pero volviendo al tema, es importante lo que ustedes están diciendo, el tema del emprendimiento. Hay que acordarse que el Ecuador es uno de los países más altos, de mayor índice de emprendedores aquí en la región. ¿Pero por qué? Los emprendimientos son comercial, gastronómico y hotelero, pero somos emprendedores por necesidad. Y lo malo, y lo que apena mucho, es que al año ya esos emprendimientos murieron. ¿Qué hacer para que ese emprendimiento en el área de ustedes, gastronómico, no se mueran al año? Primero, el tema es capacitarse. A veces me pongo el negocio porque me gusta hacer seco, porque me gusta el encebollado. Entonces, no es por un gusto. No me pongo una boutique porque me gusta comprar ropa. Tengo que tener el conocimiento. Entonces, mucha gente fracasa porque no tiene el conocimiento. Adicional a eso, hoy hablamos de estrategias. Hay marketing. Anteriormente te tocaba en la puerta y comprabas. ¿No es verdad? Ahora no. Hay que hacer que ese cliente vaya. Entonces, tenemos estrategias de marketing. Y no solamente hablamos de eso. Las redes sociales. Las redes sociales. Y tenemos también otro tipo de estrategias como son el PNL y el coach, que fidelizo a mi cliente o lo anclo a mi negocio. Entonces, todas estas cosas aprendes para no caer. Porque sí, yo cuando trabajé en la sierra, entendí por qué nos dicen a la mayoría de los hoyecos que somos monos. Porque somos noveleros. Entonces, para no caer en esa novelería, necesitas tener aprendizaje, capacitarte. Bueno, es importante el punto de vista que ustedes tienen de no copiar. Pero como hacen los japoneses o los taiwaneses, que copian y lo mejoran. Pero yo creo que aquí hay que ver que tenemos un potencial, un potencial gastronómico que desde el punto de vista y desde la Federación de Cámara, nosotros no lo vemos que se lo está, que está encaminado hacia la parte de internalización, que creo que nos está faltando. Efectivamente, me da mucha pena que cuando converso, yo estudié en Perú y me da pena que cuando converso con mis amigos peruanos, no saben la gastronomía de Ecuador, no entienden qué hacemos como ecuatorianos. Entonces, porque no somos miembros activos, todos somos pasivos. Hablamos, comentamos, pero no hacemos nada. Por eso este congreso gastronómico Miss & Plus es una plataforma, es una vitrina para demostrar que nuestra cocina vale, respetando nuestro producto, que es lo que nos falta como chef. Sí, qué bonito trabajar con el producto de Francia, con el Magret, que por acá más allá, pero ¿por qué como chef no utilizamos nuestros productos? No se está utilizando. O sea, muy raro, hay muy pocos restaurantes que utilizan 100% nuestro producto. ¿Y qué está sucediendo? ¿Utilizan productos extranjeros? ¿Utilizan productos extranjeros? Es lamentable de que algunos hoteles o restaurantes prefieren, por ejemplo, un licor extranjero que utilizar un licor de acá. Bueno, nos vamos a nuestro primer corte, pero está muy interesante y al regreso seguimos con el mismo tema. Gracias por ver el video. ¿Qué tal amigos? Estamos en Mesa de Análisis de Turismo con la ingeniera máster Alexa Samartillo, quien es la directora académica de la Escuela Culinaria de las Américas. Alexa, tal como nos habíamos quedado, y una pregunta, ¿cuál es la diferencia? Y que usted dice que le da mucha pena de sus compañeros de Perú. ¿Qué es lo que nos falta y cuál es la diferencia que hay entre la gastronomía ecuatoriana y la gastronomía peruana? Cuando alguien dice Perú, la gastronomía, yo sé, piensan enseguida en ceviche. Yo sé que no se puede hacer aquí, y me corrige si me equivoco, porque Perú es Lima. En cambio, aquí en Ecuador tenemos en Esmeraldas, tenemos en Comía Manaví, tenemos en Guaya, tenemos en Pichincha. Cada uno, y por decirle, todas las provincias. Por eso hay un mapa gastronómico donde cada uno tiene su experticia, el cuy, tiene el ceviche, tiene el hornado. ¿Cuál es la diferencia o cómo se puede llegar a un camino correcto desde la visión suya como académica, como empresaria, como persona que ha estado trabajando en el sector y estudiando? Primeramente es empoderarnos de nuestra gastronomía. Sí, efectivamente hay un mapa gastronómico, pero... La voy a ir interrumpiendo. ¿Por qué no nos hemos empoderado? Porque si nos dejamos llevar por corrientes extranjeras, indiscutiblemente la cocina nació en Francia, la pastelería nació en Francia. Entonces, me da mucha pena que el alumno va a la escuela y lo primero que quiere aprender es un postre internacional, una receta internacional, y cree que eso es lo mejor. Entonces, la cultura viene desde casa, de cómo nos van criándonos, ¿verdad? Si vemos la gran variedad de restaurantes que hay en cualquier avenida famosa, son extranjeros, muy pocos son ecuatorianos. O sea, yo no recuerdo un restaurante que sea 100% ecuatoriano, que digamos, ok, vamos a comer, llevemos al extranjero acá. ¿Qué hay que hacer para que no suceda eso? ¿Qué hay que hacer? Apoyar a la empresa. Una forma importante es capacitarnos. Otra forma muy importante de hacerlo, al empoderarnos de nuestra gastronomía, es no pelearnos entre nosotros. Sí, Guayaquil tiene el mejor encebollado, no, es que Santa Elena también lo tiene. Entonces, empezamos a pelearnos. No, respetar el plato oriundo de cada zona o llegar a acuerdos, por último. Y me gusta mucho el concepto de ferias o congresos para potencializar cada zona, ¿no es verdad? Podemos armar, como fue la ruta de las Pondilus, que hay algo representativo en toda la ruta. Igualmente, ¿no es verdad? En las diferentes zonas del país, armar pequeños congresos, minirrutas, minis actividades donde podamos ir explotando. O festivales. Y eso efectivamente, por ejemplo, Naranjal hace el festival. Del cangrejo fantástico, maravilloso, pero... En Azuay, el festival de qué? Del Cuyo o del Ornado. Efectivamente, pero sin caer en el tema un poco vulgar de Ferio de Bahí, lo digo con todo el respeto al mundo, ¿ok? Si es un congreso gastronómico, es un festival gastronómico, solamente voy a ver comida, no voy a ver absolutamente nada más. Que eso lo hace Perú, que lo hace muy bien. Yo hablo de mistura y veo solamente los diferentes ponentes de cocina. Y es importante porque la gente va a mistura y no va un día. Toda la semana de la feria. Toda la semana porque tú tienes para comer todos los días algo diferente. Diferente, efectivamente. Entonces, de eso se trata. Y la dimensión también de esta feria es inmenso. Y otra cosa muy importante es que son los proveedores. Si hay proveedores y 100% ecuatorianos que podemos destacar. Hace días atrás que me invitó el Ministerio de Turismo a un tema de rescate de sabores del Ecuador, me encontré de chocolate, de cacao amazónico. Entonces, solamente pensamos el fin aroma de vinces, que está súper bien. Pero demos la oportunidad también a la Amazonía. Entonces, hay otras cosas que podemos destacar de nuestra propia gastronomía. El mapa gastronómico del Ecuador, ¿cómo lo ves? Está bien, pero no lleguemos al tema de pelearnos, ¿no es verdad? O sea, respetemos y popularicemos cada plato. Es que ahí viene el tema que cuando las cosas no son conversadas, consensuadas, y que participen todos los actores, que lo tiene que hacer el sector público, está bien. Pero tiene que consensuarlos con la ciudadanía, con el sector privado, con la academia. Efectivamente. O sea, reunirnos más, ¿no es verdad? Y para poder llegar a acuerdos, y esos acuerdos que sean respetados. Porque a la larga tengo resentimientos que no me permiten crecer. ¿Por qué sucede eso? La falta de trabajo en equipo. La falta de trabajo en equipo. Indiscutiblemente. Ajá. Porque somos celosos. Entonces, como yo creo que mi competencia va a tener mejor argumento, o mejor marketing, me lo guardo para mí solito, y no lo comparto. Pero si aquí el activo, yo creo que en la parte gastronómica, el activo son sus manos, son ustedes. Ustedes son parte del activo, porque ustedes son los artistas los que hacen, crean, porque ustedes crean, ustedes hacen maravillas. Entonces, ¿por qué tener eso? Yo creo que hay que ahí sí trabajar bastante, porque si el Ecuador quiere salir adelante en la parte gastronómica, ya uno de los ministros de turismo había un proyecto de que quien ganaba un concurso le iban a poner por un año un restaurante en Manhattan. Qué pena, no se pudo dar esto. Pero yo creo que hay que trabajar más para internacionalizar. Ya no estamos en el punto de ir ya a la parte internacional con la gastronomía ecuatoriana. ¿Cómo la podemos potenciar para que esté más internacionalizada? Me pareció increíble que justamente el Chef Patrick Karls, que ahora va a venir al Congreso el domingo 9 de junio, me envíe una foto que por primera vez que él vive en Francia toda su vida, ve un restaurante de cocina ecuatoriana. Entonces, sí es bien cierto que a veces no encontramos dinero, parte económica de los ministerios, pero sí podemos con empresas privadas o la autogestión. Entonces, hoy en día hay muchas cosas, estrategias que manejamos. Pero alguien no tiene hecho el ministerio un mapeo o tenerlo en el radar, ¿qué ecuatorianos están en la parte gastronómica afuera del país? Siempre usted me deja un trabajo. Me parece súper bien. Es una manera de potenciar nuestro Ecuador y económica, porque no nos cuesta nada hacer un par de llamadas e investigar. ¿Quién está trabajando como cocinero, como chef, o de repente habrá alguien que es dueño? Y no nos olvidemos hasta del mismo Nueva York, de diferentes partes, en Manhattan, que yo he visto que allá hay ecuatorianos que tienen su restaurante y pueden ser un ancla en un momento dado. Es increíble que cuando viajas y el típico día turista te dice, ¿de dónde son ecuatorianos? Hay un restaurante ecuatoriano increíble acá. Entonces de eso debemos no solamente sentirnos orgullosos, sino también hacer promoción. Y las redes sociales hasta no cuestan muchas veces o tienen bajos presupuestos, entonces podemos manejarlo. Pero el mapeo eso es lo más importante. Sí, es lo más importante, pero yo creo que hay que comenzar y vamos a repetir varias veces, trabajar en equipo, trabajar en conjunto, en cualquiera de las industrias, no solamente en la turística, en la gastronómica, sino en todos los sectores. Tenemos que trabajar en equipo. Así que en este momento nos vamos a nuestro siguiente corte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta en Mesa de Análisis de Turismo. Y para ya que estamos en nuestro último bloque, que estamos con nuestra invitada Alexa Sam, vamos a hablar de la Escuela Culinaria de las Américas. Alexa, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo comenzó? Y algo que me ha llamado la atención es la cordialidad, la amabilidad. Y cuando yo digo cordialidad y amabilidad, no de trabajo con colaboradores, sino con la familia. Porque muchas veces yo he visto empresas que son familiares y no hay cordialidad ni amabilidad. ¿Cómo ustedes han podido conseguir eso? ¿Cómo han podido seguir potenciándose y creciendo en lo que es la Escuela Culinaria de las Américas? La Escuela Culinaria de las Américas tiene 15 años en el mercado. Y desde niña amaba la gastronomía. Veía a mi abuelita, a mi tía, a mi mami. ¡Ah, ya viene! Sí, yo sabía que esto era mi vida. A los 15 años yo dije, voy a ser chef, voy a hacer cocina. Y hace 10 años atrás, 12 años atrás, no era normal que una mujer esté en... Bueno, sí es normal que en tu casa cocine. Pero en un hotel no iba a estar una mujer, era un mundo de hombres. Entonces, representó todo un desafío. Mi papi en ese momento, súper visionario, me dijo, ¿sabes qué? Te vas afuera, estudias en otro lugar. Tuve la gran suerte de estudiar en el Lecordo, donde agradezco que mis instructores me enseñaron que tienes que compartir tu conocimiento y tienes la responsabilidad de potenciar esto. Entonces, yo dije, wow, tengo que regresar a Ecuador y compartirlo, ser eje diferente. Y nació el tema de la escuela, 100% con el apoyo de mi familia. ¿Cómo nace el tema de la escuela? Yo empecé dando cursos en mi casa. Entonces, cuando la gente me dio... No tenían el core business de su familia, no era la escuela. No era la escuela. Entonces, mi papá trabajaba en una empresa suiza, algo completamente diferente. Entonces, cuando... ¿Su mamá? Mi mami era la ama de casa niñada que va al gimnasio. No puede ser, si su mamá yo la veo emprendedora, trabajadora. Y tenía diferentes hutits. Ella lideraba diferentes hutits, que era lo que le gustaba en esa época. Entonces, mi mami me ayudó un millón. Empezamos en la casa, yo daba cursos, amigas, conocidas. Y me volví la niña de los dulces. No sabía mi nombre, pero sabían que hacía dulces y tortas fantásticas. Mi papi me alquiló mi primer local. Y cuando ya el local me quedaba chiquitito, me fui robando la casa de mi mami, que era de tres pisos. Cogí un departamento, cogí el segundo departamento, hasta que compraron con bastante trabajo, son 15 años, el edificio en el que estamos ahora, cerca del Hotel Raisson, en la Francisco Boloña. Ahí, en la Francisco Boloña, ¿ustedes qué tiempo tienen? Seis años. Ahí está la escuela culinaria. Entonces, ahí empezamos poco a poco a involucrarnos todos. Mi mami en la parte de la presidencia, mi papá en la parte contable. Y mis hermanos, en los que les gusta, Alberto se fue a estudiar conmigo afuera. Entonces, Alberto es pastelero. Pam estudió párvulos, por casi la descederamos, pero la trajimos de vuelta y la rescatamos. Pamela es párvulos. Pamela es párvulos. Pero si ya pasa ahí, está en las redes sociales. Imagínense, es la inspectora, imagínense. Entonces, empezamos con los cursos de Minichet. ¿Y de redes sociales quiénes hacen? Alberto es el community manager. Entonces, creo que el éxito es que cada hijo hace lo que le apasiona. Alberto es un community manager, pero 100% gastronómico. Pamela funciona muy bien en su puesto como inspectora. Y a mí lo que me gusta, que es la parte académica, que agradezco un millón a mis profesores, que me lo infundaron muy, muy bien. Me dijeron, tienes la responsabilidad de compartir eso con tu país. Porque sabían que en ese momento Ecuador no era tan conocido gastronómicamente. Entonces, así es como surge Escuela Culinaria de las Américas, con bastante trabajo, pasión. Por eso somos Orgullo Rojo, porque le ponemos la pasión al corazón y el sudor en todo lo que hacemos. Y nos hemos consagrado ya como un legado culinario familiar. Realmente somos la primera empresa familiar que se dedica a la capacitación culinaria. Y eso nos llena bastante de orgullo. Y tenemos ese kit diferente que enseñamos a nuestros alumnos a emprender con materias como marketing gastronómico, administración y gestión de recursos humanos, montaje para eventos. Porque queremos hacer algo diferente. Nos interesa sacar adelante el tema de plazas de empleo del Ecuador. Me llamó mucho la atención que nuestro primer mandatario, Lenín Moreno, mencionó que hay 300.000 plazas de empleo direccionadas al turismo. Entonces, aprovechemos algunas de esas para el área gastronómica. Entonces, estamos trabajando en todo eso con la Federación de Cámaras de Turismo, con la CACTUR, con el Ministerio, con empresas privadas, para sacar adelante nuestra gastronomía y obviamente el negocio familiar. Alexa, pero voy a insistir en una pregunta. ¿Cómo hacen para amalgamar, para llevarse con la familia bien? No ha sido fácil. Porque somos tres mujeres y las mujeres somos muy, muy de emociones. Pero, sin embargo, el tema es que hoy en día hay bastantes técnicas de PNL, coach. Tenemos un muy buen asesor. Hemos aprendido de que cuando es mami, es mami y cuando es nuestra jefa, que me toca darle un reporte y me llame la atención, aunque no me gusta, es mi jefa. Y que eso queda en el trabajo y en la casa, es mi mamá, es la abuelita. Entonces, aunque es fregado hacerlo, hemos tratado de dividirlo. Creo que uno de los secretos más grandes es tener a un asesor fuera de la plantilla normal, que es el mediador, ¿no es verdad? Entonces, y también escuchamos muchos consejos de otras empresas familiares. Alexa me contestó. Esa parte no la sabía yo y por eso decía, es casi imposible que siempre esté a todo color de rosa. Alexa, Sam, quiero agradecerle a la Escuela Culinaria de las Américas, también quiero agradecerle un saludo a su mami, a toda su familia que los conozco, todos los trabajos que hemos hecho con el ministerio, con la alcaldía. Así que sigan ustedes trabajando, sigan emprendiendo y sigan trabajando en equipo. Hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias, Alexa. Esto ha sido Mesa de Análisis de Turismo. Gracias por la invitación.